Renévenme las gualdas de atras Renévenme las gualdas de atras Alguien ven que... Vengase, vengase Solo entra en esqueleto Walter Renévenme las gualdas de atras Si, pero me esta partiendo el esqueleto Yo me voy a matar Nada lo pecho Esto otra vez trapea Relax, relax Vámonos Ah, perro Ah, vale madre Ah, no, aquí si no va Venía limpia, es muy difícil No, aquí no aguanto Que no tienes, Pepe? Que? Plantas no traigo No traigo en esta vez, plantas Ah, vos ahi, Walter Pasamos, pasamos Ahi esta trapeado otra vez, wey Venganse Puchalo azul Puchalo azul Puchalo azul Al sur, al sur, Walter No, 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 no Tiene, tiene Resty sal a tu diagonal izquierda Ahi Ahi te van a puchar Brocken Ah, diríamos puchala ella, puchala ahí Pa la derecha, no, igual Salgan a la derecha, salgan a la derecha Salgan a la derecha, salgan a la derecha Puchala, puchala, puchala Ahi vengan a matar y porque se va a morir bro Puchalo azul, puchalo azul Puchalo azul, puchalo azul Ahi esta, ahi esta Agos, agos, agos a la izquierda Manden poke, manden poke Renueve un wall, no mas a la izquierda Rasty, déjame ganar esa wall amigo Maten primero Matemos el de norte, va A ese des, a ese des, a ese des Ok Huelen, huelen, huelen Renueven todo, todo izquierda Ok, gana, gana igual No, no, no Huelen izquierda Ya, ya ha ganado, ya ha ganado Ay, hoy no ha sido el día Mántelo, mata atrás Bueno, pueden empezar a venir todo Puede que venga todo Will, manda poke por go Retao, si quieres Retao, sal Y lo metemos allá Retao, sal Uno, dos, tres Ah, no, huyese ese No se, huyese este Quírate, quírate Dale, dale, dale Cuéntenlo, es que cuéntenlo No, no, no salgan al final Prueben las walls de la izquierda Maten el esqueleto Quíten lo que tenga abajo Quítenselo ¿Tienes 3 magi walls? Si Abajo, no Ahorita que se quites a wall Quíten las ramitas que están en la magi wall A la derecha de Rafa Pepe, abajo tuyo, agarra Uno, dos, tres Sigue poniendo Sigue poniendo El tipo sigue poniendo Necesita el... Amoy hace salir de ahí pa' pucharlo A ver, a ver Renoven la magi wall de acá atrás mio Ya la renove, ya la renove Te pueden morir Te pueden morir No necesitamos gente wey Necesitamos gente wey Necesitamos gente wey Háganse... Háganse para la... La derecha A la derecha Quítenla... Y quítenla... Las mierdas Quíten todo eso Ahí está ahí está ahí está Ahí viene a puichar Me empieza... Pero que vengan la gente pey Eso, vayan viniendo y... Están llegando, están llegando Estaquénse ahí donde está... Infinity No... ¿Quién es ese? Chiri, Chiri ¿Por qué abriste el... Hinkari? ¿Por qué abriste... Váyanse a la derecha Váyanse a la derecha, por favor ¿Qué tal eso? Ayúdenme a... A poner otra vez la magi wall de la izquierda mía, por favor Nada va a ganar el de Poki Estás destaqueo conmigo, ¿no? Con el Pepe en los hands, tú Ok, está bien, bien, bien Dale, vamos a... Me voy a intentar sacar, güey Acá, aquí me voy a intentar sacar Cuéntenos combos, cuéntenos combos Cuéntenos combos, ahí Cuéntenos combos Ok Renové en los magi, güey Renové en los magi, güey Maten al esqueleto en ese Ahí déjalo, déjalo, déjalo mejor Déjalo mejor ahí, déjalo mejor ahí Les cuento el combo en tres Una Dos Tres Métale, métale Métale, métale Más gente Falta combo, güey Déjame hablar y hablo de los demás Más gente Tienen sus tutoriales porque te gasto esa Ayúdenme a matar ese esqueleto, por favor A la izquierda Está partiendo Pero, pero... Va a querer salir, va a querer salir ahí Va a querer salir ahí, va a querer salir ahí, güey Majihualé en mi izquierda Majihualé en mi izquierda erte Majiwai, 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 Majiwai Ahí está, ahí está Norte izquierda, Majiwai, Majiwai, Norte izquierda Ahora maten, Majiwai, Majiwai Majiwaleen, parént de atacar y Majiwaleen Parént de atacar y Majiwaleen Estoy viendo para allá Ahí está Hey, wake up Solo Renault en las Majiwai Fácil, vente para acá, vente para acá y ponte ahí al Norte, bien Vayan ganando a la izquierda también, vayan ganando a la izquierda para que no pueda salir ¿Dónde es o qué? ¿A quién entra a Eskeleto? Eskeleto, pero por qué tardan tanto, si es que mismo Ok, cuéntale combo, cuéntale combo ¿Dónde? 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 Eskeleto Entra a Eskeleto y tiren Energy Dale, dale, cuéntale combo Parént de atacar, parént de atacar, parént de atacar, compro tres Un, dos, tres Dale, así pegada Escuchen, le vamos a contar otro combo Parént de atacarlo y meten Utoris, Utoris todos Utoris Core, Utoris Mort, Utoris toda mierda Ganen izquierda, ganen izquierda En tres van a contar el combo No, no, ya no sale de aquí, yo estoy aplaudiendo donde está Pepe Toma En tres va, un Dos Tres, espérale Enemy Eskeleta a la izquierda, enemy Bueno Mata 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 Gustavo, mata ese con ese de el Ondead porque te va a pegar un chingo Golete, golete, golete Golete, golete Ese de ese aquí abajo de los pies de Whippies, por favor Ya, ya no sale de aquí Ya no sale de aquí Lleguen más rápido, lleguen más, lleguen más, lleguen más Escúchenme, vamos a contar otro combo Páren de atacarlo Ese de ese aquí en los pies de Whippies Otra vez Utoris Core, otra vez Utoris Core y toda mierda Ya tienen para tirarlo Escuchen, combo en tres va Un Dos Tres Péganle Bien, pegado Tengo ya bajado de Skeleton No, no No, no, no Entra, entra Me venía hasta con Meike Se le iba a la guardia de la derecha Pero es mejor combo ¿Por qué no lo movemos a la derecha donde está Sikari, güey? Sí Maten los bichos de la izquierda CD Maten los bichos de la izquierda CD 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 Y las patrón Un SSA Nokia, un SSA Nokia ¿Es difícil poderte no hacerse o qué? Estaba utilizando Estaba utilizando Ahí que iba a hacerse de Madama, güey, güey Sí, a la derecha Sí Sikari, vas a salir hacia la derecha Salga, salga Dos, tres, al derecha Sal derecha Sal derecha Pucheno, pucheno Ahí está Bien, bien Ahora sí todos pueden venir Todos pueden atacar de la derecha Ataquen de la derecha Va, otro combo rapidito, otro combo rapidito Va un Dos Tres Déjense la pegada Ese es aquí en los pies de Whippy Por favor Ah, ya que feo Los que tengan Summon, sáquenlo, güey Escuchen Gualen atrás Gualen atrás Gualen atrás Escuchen Saquen Pokémon Saquen Pokémon para que salgas taqueados Saquen Pokémon para que salgas taqueados esa mierda Saquen Pokémon Ok, combo 103 Ahora sí, para de atacar a todo el mundo Bueno, meten los torres otra vez Y el combo va a un Va un Dos Tres Pegada Ya se muere Hasta mañana Ok Ok, ok Ok Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver